Química y sus aplicaciones. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que éste experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Todos los materiales que nos rodean, incluidos nosotros mismos, están formados por sustancias químicas. ¿Pero por qué nosotros mismos? Pues porque todos los seres humanos estamos compuestos por elementos químicos básicos tales como el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, sin olvidar las pequeñas cantidades de calcio, fósforo, azufre, potasio, sodio y magnesio. O bien, cuando comemos, llegamos a combinar distintas sustancias y nutrientes para generar energía mediante un proceso químico, lo que nos lleva a practicar química constantemente y aplicarla en muchísimos ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, en algunas industrias alimentarias, en la fabricación de nuevos productos o suplementos alimenticios e inclusive en la conservación de alimentos, en la medicina para la salud, solamente por mencionar algunas. Pero dadas las consecuencias que los productos químicos pueden producir, habrás notado que los medios de comunicación fortalecen la información de los problemas que ocasiona la química para el medio ambiente. Pero el desarrollo de esta disciplina también logró mostrar las graves consecuencias que tuvo para la capa de ozono y el crecimiento del agujero que ésta posee, gracias al uso de los gases que se emplean en la refrigeración, propelentes de aerosoles y automóviles. Aunque en los últimos años han estudiado otras alternativas a estos gases contaminantes para que sean menos dañinos al medio ambiente, logrando así que los productos químicos jueguen un papel esencial en la lucha contra la polución y degradación del medio ambiente, convirtiéndolos en los médicos de la contaminación y desarrollando nuevos productos y procesos en los que la protección del medio ambiente es un objetivo prioritario y que es compartido por empresas y compañías que conforman la industria química recibiendo el nombre de Compromiso de Progreso, que es un programa destinado a mejorar la protección ambiental, la seguridad y la salud. Gracias.